Hoy es un día especial, lo hemos dicho al principio. Por eso quería hacer verlo con una amiga que nos acompaña a través de videollamada. Tengo la suerte de poder charlar con Alicia Muñoz Bono. Ella es directora, a ver si lo digo bien, y neurofisoterapeuta de la clínica Neuroal. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Qué alegría me da verte ahí. ¿Y estás acompañada por Lola? Sí, estoy acompañada por mi maestra Lola. Bueno, decía que es un día especial, pero ¿por qué lo es, Alicia? Pues es un día que hoy, 26 de octubre, es el día del daño cerebral sobrevenido. Una lesión cerebral repentina que ocasiona graves secuelas a nivel físico, que conocemos mucho, como puede ser una hemiparesia, pero también secuela no visible y que afecta mucho a nivel funcional, como son secuelas, consecuencias a nivel cognitivo, comunicativo, a nivel social, a nivel funcional, a nivel de la vida de la persona, porque afecta a toda su calidad de vida, bienestar, y no solo afecta a la persona, que es un daño cerebral, sino que es un daño cerebral adquirido. Afecta también a la familia, al entorno, por la causa que puede ocasionar. Lola, tú sabes bien de lo que hablamos, ¿verdad? Porque tú has sufrido un daño cerebral de estos de los que hablamos, ¿verdad? Si yo de repente, un día, tú estás bien, y un día de repente la vida te cambia, y te pega un viaje, y entonces de repente te duermes, y cuando te despiertas te das cuenta, ¿y qué ha pasado? ¿Y esto qué es? ¿Qué me ha venido a mí? Y te cambia la vida por completo. Lo cuentas así, pero seguramente tuvo que ser tremendo, ¿no? Ese golpe. Sí, mucho, mucho. Es muy duro, muy duro, sobre todo por eso, cuando te despiertas y piensas que es un mal sueño, que te vas a despertar de esta pesadilla, que esto... Pero ves que pasa el tiempo, yo estaba embarazada, y yo no sabía ni que había dado luz a mi niño, ni... No me digas. Y de repente te ves en una silla de ruedas, que estás en coma, el tiempo que estás en la UCI es horroroso, porque la vida sigue pasando y tú estás incomunicada, tú estás durmiendo y no te enteras. Y entonces cuando te despiertas, pues te das cuenta que... Y tu vida, pues, se lo digo mucho a Alicia, pero yo he querido venir a esta tarde para animar a las personas que estén sufriendo o hayan sufrido un daño cerebral a que sigan adelante, porque uno puede... Porque la vida nos cambia a todos con el tiempo, entonces, pues, en mi caso y en el caso de que no tenga un daño cerebral, pues te cambia drásticamente, pero bueno, pues, tú te acostumbras con una nueva forma de vida y para adelante. Lola, ¿ahora cómo estás? ¿Ahora cómo te encuentras? ¿Cómo has evolucionado? Muy contenta, porque yo estuve bastante tiempo en Barcelona ingresada en una clínica y ya cuando me vine aquí ya fui mejorando y... Y bueno, yo para mí, pues yo pienso, yo vengo aquí a Neuroal como las personas que van a... Ahí, la cobertura... Yo sé que ya... Tenemos dificultad para entender a Lola... Igual que hay personas que van tres veces... Hay dificultad, no sé si podemos... A ver, ¿me escucháis bien, Alicia y Lola? ¿Me escucháis bien? Es que hemos tenido ahí un pequeño problema de cobertura con la señal y tal y se nos ha ido un poquito. Alicia, la historia de Lola es una historia común a muchas personas que pasarán por Neuroal, imagino. ¿Cómo ayudáis a familias como las de Lola y cómo ayudáis a pacientes como Lola? Gracias, señora. Gracias, señora. Pues yo... Sí, justamente... Por aquí pasan... De personas que la han cambiado completamente... Son para nuestro teléfono. Todos los pacientes porque son los que nos motivan a seguir mejorando, trabajando, esforzando... ...mándonos para intentar ayudar lo máximo posible a él, a nuestro país. Y la forma de ayudar a su familia es, desde un minuto, estar con ellos. Tenemos problemas con la cobertura. Os pido por favor que aguantéis ahí. Vamos a intentar desconectar y volver a conectarnos, si os parece.